Hola, vamos a ver en este vídeo cómo guardar nuestros favoritos o marcadores en la red. Cuando vieron que era muy incómodo el tener los favoritos o los marcadores, marcadores en Google Chrome, favoritos se llaman en Internet Explorer, en nuestro ordenador pues se inventó unas aplicaciones web, se inventaron aplicaciones web que permitían guardarnos esos favoritos en la red y consultarlos de cualquier lado. Lo que pasa es que se añadió por defecto la posibilidad de guardar esos marcadores en abierto y se creó una nueva función, una función social, una función dos punto cero que consistió en que este tipo de aplicaciones sirven ahora para poder ver que está buscando la gente relacionado con un tema o para hacer grupos de interés que etiquetan sobre un tema determinado y entonces compartes intereses con gente como tú o para buscar gente que está etiquetando los mismos conceptos que tú para entrar en contacto, total se le da una función social, siempre se pueden guardar tus marcadores como privados y que nadie los vea. Vamos a ver un par de aplicaciones, una que se llama delicious que es la primera, delicious.com, que es la que al ser la primera la que más consiguió usuarios al principio, es la que tiene una función social más digamos grande, una función social quiere decir una función de búsqueda de tendencia sobre qué etiqueta la gente, etcétera. Y luego está Diego que añade algunas funcionalidades adicionales. Vamos a ver delicious, delicious.com, si damos a join delicious nos saldrán que podemos unirnos con twitter, con facebook, con google plus, con nuestras cuentas redes sociales, con un correo electrónico o podemos entrar poniendo aquí prueba 1, 2, 3, prueba 2, 4, 6 creo que es y aquí podemos poner la contraseña. Aquí dentro tenemos los favoritos que hemos etiquetado, quién más lo ha etiquetado que los favoritos etiquetan, se les ponen unas etiquetas, qué etiquetas le hemos puesto, podemos ver nuestra red, si estamos conectados con otra gente que ha etiquetado, podemos descubrir según lo que piensa delicious que son nuestros intereses, podemos añadir un enlace, aunque esta es una forma muy incómoda de añadir un enlace, entonces lo normal es utilizar lo que se llama bookmarklet, que está en tools, herramientas, que está aquí abajo, entonces esto lo que se hace es se coge esto y se desplaza a la barra y a partir de ahora cualquier web que nos guste, por ejemplo vámonos a ir a una web nueva, bueno yo que sé, por ejemplo a la del país, si queremos unirla tenemos que eso sí, tenemos que estar identificados con nuestra contraseña, le damos aquí a add to delicious y ya nos dirá que pongamos unas etiquetas, que el título lo ha puesto él, aunque lo podamos cambiar, la url nos propone unas etiquetas en función de que ha puesto la gente y aquí hay veces que hay que separarlas con un espacio, con una coma, aquí van con coma, entonces habría que poner periódico, perdón, bueno, da igual, el país, como va separar por comas, hasta que no pongamos la coma, eso será una etiqueta y aquí ponemos diario, quitamos a enter, ya lo tenemos etiquetado, dentro de nuestra librería, my links, tenemos el país, el país, todo junto, o sea, la etiqueta es con el espacio diario y es algo que es el doscientos cincuenta y seis que ha grabado esta, esta página y este es siete mil, bien, tenemos funciones sociales, tenemos muchas, un canal es RSS, pero esto se escapa de el ámbito de este vídeo, luego tenemos Diigo, Diigo en la cual yo ya he entrado, que es la que utilizo yo, pues fijaos, aquí tengo un montón de páginas de distintas cosas, así que tenéis todas las dos mil doscientas etiquetas que he puesto, estas son las que más he usado, puedo añadir una, puedo hacer lo mismo, o sea, puedo, hay una herramienta que yo ya me he puesto aquí, que es el Diigo led, donde si yo le doy, puedo etiquetar una página y aquí está la diferencia con Diigo, Diigo me permite subrayar una página, vamos a ir a la portada de Diigo, no, porque ya estoy bloqueado, pero bueno, os lo voy a enseñar aquí, voy a poner la página del país, le voy a dar al Diigo led, y le voy a decir que quiero subrayar, aparte de guardar el enlace, voy a guardar una imagen donde va a estar subrayado esto y le voy a poner una nota post-it para leer y esto se guarda, por ejemplo, importante, vale, que se queda aquí, entonces esto se queda guardado en mi librería de Diigo junto con la url, si me voy aquí a mi librería y le doy f5, aquí está, con su nota y con lo que hay subrayado, con lo cual pues yo puedo guardarme anotaciones sobre las propias cosas que he hecho, puedo buscar mi librería, por título, por url, por etiquetas, puedo pinchar aquí y luego tiene también sus grupos, a la hora de etiquetar, tú puedes, a ver, Diigo led, aquí lo tenemos, vamos a decirle bookmark y aquí podemos ponerle que sea privada, aquí en este, por ejemplo, por defecto es en privado, las etiquetas y la podemos meter en una lista o la podemos meter en un grupo, en el grupo le llegará a los compañeros del grupo una notificación de que yo he etiquetado algo, por ejemplo, esto lo utilicé para hacer un trabajo de clase, pues creamos un grupo donde todos etiquetamos, y bueno, con esto termino los navegadores en la red.